Good morning, monster. This is a green man, a very strong man. Es un hombre muy fuerte, de color verde, color green. ¿Por qué? Porque bebe cosas muy buenas, very, very healthy, para su salud. Por ejemplo, Lemonade, drink lemonade, bebe limonada, de varios sabores. Lemon, orange, a natural lemonade. Aunque hay que tomarla, como siempre os digo, con precaución, porque contiene mucha, mucha azúcar, sugar. Pero está muy rica, ¿verdad? Delicious lemonade. También es un hombre muy fuerte, very, very strong, porque aparte de beber lemonade, bebe drinks, use, use with red fruit, orange and peach. Naranja, red fruit, frutos rojos del bosque, and peach, melocotón. Delicious juice. Ajá, this man drinks milkshakes. Diferentes batidos, con un montón de cosas buenas y un montón de proteínas. Proteins. Por ejemplo, almonds, con almendras, nuts, nueces, soja, soja, que es una planta verde, muy nutritiva, and avena, avena, delicious milkshakes. Y también para refrescarse, bebe, coke, coca-cola, pero, ajá, without sugar, sin azúcar, una coca-cola verde, green coke. Y lo más importante de todo, bebe mucha, muchísima agua, water, with ice, con hielo, porque ahora en el veranito, in summer, es lo que apetece, el agüita, water with ice, con hielo. This man is a healthy man. And it's very important the ice cream. A lot of ice cream. Ice cream with vainilla, con vainilla, with strawberry, con fresas, with chocolate, con chocolate. And, ah, ajá, delicious ice cream, with chocolate, with coconut, con coco, with almond, con almendras, and with cream, con crema. Mmm, a lot of ice cream. Es muy, muy, muy delicioso el helado, pero como siempre os digo, es más importante, more important, drink a lot of water, delicious and healthy, porque como ya os digo, el helado está muy rico, it's very, very delicious, pero contiene mucha azúcar, sugar. Pero claro, estos son helados veganos, son helados llamados verdes, green ice cream, porque contienen en verdad, menos azúcar, por lo tanto, se pueden comer un poquito más, pero tampoco abusar. Es más importante, como os digo, para estar tan fuerte como él, very, very strong, water, agüita, fresquita, fresh, water. Very good, my students. Bye bye, see you soon, good summer.